A LA PIÑATA CON LA FIGURA DEL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP, LE DIERON DE PALOS HASTA QUE LA DESTROZARON, LE SILBARON LA CLÁSICA Y MUY MEXICANA MENTADA DE MADRE, Y HASTA LE GRITARON LA CARACTERÍSTICA PORRA CALIFICADA DE HOMOFÓBICA QUE SE ESCUCHA EN LOS ESTADIOS DE FÚTBOL. LO ANTERIOR LO REALIZÓ UN GRUPO DE SENADORES MEXICANOS, EL MOMENTO FUE GRABADO POR UN ASISTENTE QUE LO PUBLICÓ EN REDES SOCIALES. HAY MUCHAS PIÑATAS QUE SE CONSIDERAN MALÉVOLOS. DURANTE UNA CELEBRACIÓN CON MOTIVO DE LAS FECCHAS NAVIDEÑAS CONOCIDA EN MÉXICO COMO POSADA, EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARTIÓ VARIAS PIÑATAS, ENTRE ELLAS UNA QUE REPRESENTABA AL PRESIDENTE ELECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS. EL SENADOR QUE ROMPIÓ LA EMBLEÁTICA FIGURA, ASEGURA QUE SE SINTIÓ BIEN DESPUÉS DE SU TURNO. CREO QUE DESCARGAMOS UN POQUITO DEL PROTOCOLO DIPLOMÁTICO, EL SENADOR SALAZAR LE PEGÓ CON TANTA INTENSIDAD A LA PIÑATA, COMO SE APRECIA EN LA IMAGEN, QUE INCLUSO RESULTÓ LASTIMADO. ESTE DEDO, LE DIMOS CON TANTA FUERZA, COMO EN EL SEGUNDO TERCER GARROTAZO, LO SEPARÓ UN POCO, Y TODAVÍA LO TREMOS UN POQUITO LASTIMADO, PERO VALIÓ LA PENA. LO CIERTO ES QUE EL VIDEO DE LOS SENADORES MEXICANOS GOLPEANDO LA PIÑATA DEL PRESIDENTE ELECTO ESTADOS UNIDOS HA CAUSADO TANTO BUENOS COMENTARIOS COMO OTROS NEGATIVOS DE PARTE DE LOS CIBERNAUTAS EN REDES SOCIALES. DURANTE TODO EL DÍA PERMANECE COMO UNO DE LOS CONTENIDOS MÁS VISTO EN DISTINTAS PLATAFORMAS DIGITALES. EL PARLAMENTARIO MEXICANO, QUIEN POR CIERTO, ES EL AUTOR DE UNA INICIATIVA DE LEY PARA PROTEGER A MIGRANTES MEXICANOS EN EL EXTRANJERO, AFIRMA QUE VOLVERÍA A ROMPER OTRA PIÑATA DE DONALD TRUMP SI LA TUVIERA ESTADOS UNIDOS Y A CUALQUIER OTRA NACIÓN QUE NO NOS RESPETE. HACE UNA SEMANA EL GRUPO DE ROCK NORDEAMERICANO GUNS AND ROSES TAMBIÉN ROMPIÓ UNA PIÑATA DE DONALD TRUMP DURANTE UN CONCIERTO ANTE 20.000 ASISTENTES EN LA CAPITAL MEXICANA. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, JUAN CARLOS ALTAMIRANO, UNIVISIÓN.